Fernanda G. Tamayo, ¿qué nos tienes para esta mañana? Regresamos contigo. Jaime Auditorio, nuevamente buenos días. Claro, les preparé una nota sobre el aplastante triunfo de Jaime Rodríguez El Bronco. Vamos a verla. El aplastante triunfo de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco el pasado 7 de junio atrajo la atención nacional e internacional. Su campaña dejó de lado los medios tradicionales como la televisión e incorporó elementos novedosos como el uso intensivo de las redes sociales. Gabinete de Comunicación Estratégica elaboró una serie de encuestas sobre las expectativas y seguimiento de Jaime Rodríguez El Bronco, en las que la mayoría de los encuestados cree que El Bronco llevará a Nuevo León por el buen camino y que, por lo tanto, la situación del Estado mejorará. Los encuestados consideran que Nuevo León la inseguridad es el principal problema que debe ser atendido. Los resultados demuestran la gran expectativa y entusiasmo que genera la llegada del primer gobernador sin partido en la historia nacional. Así piensan los mexicanos ¡Ay, muchachitos! Para eso tienen la cortinilla, pero bueno, ya estamos. Muchas gracias, Fer. Interesante lo que nos comentas. Y esto lo traemos porque ya está Adrián Villegas. Ahí era la cortinilla y tenía que entrar. Ya saben, ya saben lo que pasa en un programa en vivo. Pero bueno, el Gabinete de Comunicación Estratégica, Adrián Villegas, nos trae las expectativas y seguimiento de Jaime Rodríguez El Bronco. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Buenos días. Oye, pero antes de esto, ¿cómo amaneció hoy? Pues, fíjate, está exactamente demasiado oscuro. Y lloviendo. Yo estoy realmente anhelando el cambio de horario. No tanto porque la gente diga voy a dormir una hora más, sino simple y sencillamente... No, no, no. Ya uno ya es bastante desvelado a estas alturas de la vida, Jaime. Entonces, para poder observar el amanecer realmente. Porque ahorita sí, saliendo de casa a las seis y media de la mañana, pues está todo oscuro. Estaba lloviznando. No, era una mañana agradable en términos de atmosféricos, pero siempre agradable estar aquí. Qué bueno, Adrián. Oye, y ahora, ¿nos traes esto del Bronco, el primer candidato independiente que llega a una gubernatura? Así es. O sea, imagínate nada más cómo se inauguran estas candidaturas independientes, expectativas y seguimiento de Jaime Rodríguez El Bronco. Pues mira, básicamente retomamos esta situación porque es un fenómeno que ha llamado la atención, como decía Fer, en todos lados. O sea, el fenómeno de los candidatos independientes. Se trató un poco, haciendo un poco historia relativamente cercana. Ahí Jorge Castañeda intentó ser un candidato independiente en elecciones presidenciales. Llevó su caso hasta una comisión, hasta la comisión interamericana, ¿no? Interamericana, etcétera. Entonces, el fenómeno de los independientes o de los candidatos independientes vale mucho la pena analizarlo porque incluso ahorita y en los medios se habla de si la esposa del expresidente va por el PAN o quiere ir por el PAN o podría lanzarse como independiente, el actual jefe de gobierno. En fin, o sea, es digamos que... No recarta tampoco esa posibilidad, ¿no? Exactamente. Aunque pertenezca a un partido político. Así es. Pero ahí existe una pregunta. ¿Qué tan independientes son? Así es. ¿Qué es ser independiente? Bueno, para empezar. Realmente, ¿qué es ser independiente? Porque llamó mucho la atención porque además la elección no era... Cualquier elección era Nuevo León, uno de los estados más importantes de la República. Pues económicamente hablando. Económicamente hablando. Bueno, de juntar Nuevo León con esta cuestión de independencia llama la atención. Llama la atención de todo mundo, de los medios, de la población en general y de quienes hacemos encuestas. Bueno, ¿y qué tanto es ser independiente? Realmente se podría hablar de que alguien es 100% químicamente puro independiente. Bueno, pues parecería que eso casi no es posible. Alguien ha tenido algún tipo de contacto antes con algún partido político o ha estado dentro de la gestión de gobierno. O con grupos empresariales. O con grupos empresariales. O con grupos de iglesia. Así que, pues podemos pensar que realmente lo que está pasando es alguien que represente o... ¿Un ciudadano? Un ciudadano, un ciudadano, un personaje que pueda asumir todo el descontento que hay respecto a las instituciones, a los partidos en particular. Y lo puede enarbolar y la gente pueda creer que él es un individuo que puede enarbolar este descontento. A mí me parece, y en todos los estudios que venimos haciendo, que el germen principal para que los independientes puedan avanzar es que la gente en ese estado, en la nación, se sienta realmente muy descontenta con lo que está ocurriendo y con los partidos en particular. Hago rápidamente nada más una acotación. La última edición del latino barómetro, que es una encuesta muy importante que se hace para comparar a todos los países. Entonces, los mexicanos somos los que menos creemos en la democracia, poco menos de 2 de cada 10%. Estamos por debajo de todos los países de Latinoamérica que mide el latino barómetro. Y esta es una circunstancia... ¿A poco creen más en la democracia en Venezuela, por ejemplo? En todos los que miden, sí, claro. Se creen más. Los mexicanos somos de los más desanimosos con los resultados de la democracia. Oye, eso sí es un... Porque fundamentalmente para mucha gente la democracia se ha vendido como la posibilidad de mejoras, de bienestar. No tanto como el esquema que nos da certidumbre de que el voto cuenta, se cuenta y vale. Ahí me parece que estamos bastante bien. Sin embargo, la gente, mucha gente ha interpretado como que la democracia y el avance de la democracia se da cuando las cosas mejoren. Este sentido. Y bueno, en todo esto, sobre todo de cara a Jaime Fer, al año que viene, sí, al año que viene, donde va a haber tantas elecciones. Y donde vamos nuevamente a estar en medio de muchísimas encuestas. Y yo creo que aprovechando el espacio que generosamente nos das, aquí en esta encuesta vale la pena ver algunas de las preguntas clásicas que se van a estar haciendo a lo largo de todas las carreras, de las 12 carreras gubernamentales. Y ver qué tanto ha generado un espíritu muy grande que va a irle bien a la gente de Nuevo León. Esta encuesta solamente fue hecha con gente de Nuevo León. Y si quieres pasamos tal vez nada más a algunos de los datos más relevantes y algunas de las preguntas que la gente se va a tener que ir acostumbrando a que se están haciendo, se van a hacer. Una pregunta tradicional clásica en todo esto y que lo vamos a seguir viendo a lo largo del próximo año es las cosas van por buen camino, por mal camino. Esa es una pregunta clásica. Blanco o negro, ¿no? Blanco o negro, si lo pones en blanco o negro. Y vamos en números grandes, la gente lo estará viendo. Ocho de cada diez personas cree que con el bronco Nuevo León va a ir por buen camino. Esto contrasta contra los datos últimos de los registros que tenía Rodrigo Medina, que eran bastante pobres en su momento. Entonces, primera cuestión, ocho de cada diez están en eso. Segunda pregunta muy similar. Creo que el estado va a avanzar, va a quedar estancado o va a retroceder. Otra pregunta típica que se está haciendo. Setenta y siete por ciento cree que con la llegada del bronco el estado va a avanzar. Nuevamente estamos hablando de ocho de cada diez que creen que las cosas mejoran. Mucha expectativa. Así es. Están muy altas, muy altas. La vara, como se dice por ahí, está muy, muy alta. Que tampoco es tan bueno, ¿no? Y, bueno, estás entrando, prometiste, o sea, vendiste. La idea es como un producto que... Sí, sí, sí. No sé, imagínate, un producto que te va a hacer crecer el cabello y que fuera verdadero. A mí me fascinaría, estaría yo con una expectativa bárbara para después desilusionarme. Es este libro. Perdón la analogía, pero así es. Así es. Crean muchas expectativas, ¿no? Crean muchas expectativas. Nuevamente, poquito menos de siete de cada diez. Se espera que va a mejorar las cosas en el combate a la corrupción, en la seguridad y en la generación de empleo. Altísimas. Altísimas. Exactamente. Altísimas estas expectativas. Luego nos continuamos rápidamente con otras, con otra pregunta clásica que van a estar viendo a lo largo del próximo año. ¿Lleva las riendas? ¿Va a llevar las riendas o no va a llevar las riendas? ¿Va a perder las riendas del estado, de la conducción, de su entidad? Y nuevamente, poco más de siete. Es que aquí decían que él había llegado arropado de empresarios y de varios grupos que no le permitirían tomar decisiones. Pero la gente dice que no. Sí, que no. Que él se da el que controle. Exactamente. Exactamente. Esta analogía muy hípica de caballos se usa mucho. Lo que yo estoy comentando es lo que trascendía en la prensa y los analistas políticos eran los que señalaban, ¿no? Así es. Que alrededor de Jaime Rodríguez, el bronco, existían grupos para que le ayudaran a tener y a elaborar su gobierno, ¿no? Exactamente. Pero la gente, la sociedad piensa que él... Esta encuesta fue unos días antes de que él tomara posesión. Entonces, estamos midiendo exactamente el pre-hecho. Oye, seguimos platicando de esta... A ver, me estabas comentando algo bien interesante en la pausa comercial. Esto se hizo antes de la toma de protesta. Así es. Es decir, unos cuantos días antes de la toma de protesta. Esto no refleja ni decisiones en el gabinete, ni decisiones de política en eso. Todavía no. Todavía no. Vamos a hacer ese seguimiento. Ah, bueno. Vamos a hacer ese seguimiento. ¿Por qué es tan importante este fenómeno? Porque ha habido también mucha polémica, ¿no? En algunas designaciones de su gabinete. Así. Así es exactamente. Como también ya empezó a haber polémica con designaciones en el gabinete a un nivel mucho menor en la delegación Cuauhtémoc. Exactamente. Y ahí tenemos otro ejemplo. Otro también ahí. O sea, sí, evidentemente en campaña las cosas pueden ir muy bien, aprovechando las debilidades y ciertos momentos. Sí, pero ya cuando comienzas las decisiones y esas decisiones se sensibilizan o llegan al ciudadano, pues ahí es cuando ya. Así es exactamente. Ahí puede empezar a haber alguna serie de problemas. Y, bueno, continuando con esto de lo que nos dijeron los neoloneses, sí, es obviamente el problema que sigue pensando la gente que es el más importante de atender, lo deseafer, inseguridad, delincuencia, corrupción, son las cosas, digamos, normales, porque a final de cuentas fueron temas de campaña. Ahora, ¿qué tanto la gente le ve capacidades a el bronco para resolver esos problemas? 81% de las personas cree que él va a poder atender los problemas que la gente mencionó. O sea, nuevamente, estamos hablando que entre 7 y 8 de cada uno de los neoloneses que entrevistamos está teniendo altísimas expectativas, realmente altísimas expectativas, que vamos a ver qué tanto se van a ir cumpliendo a los ojos de los propios neoloneses. Otra pregunta también que se está utilizando mucho es la credibilidad, Jaime, la credibilidad de lo que dicen las autoridades, ¿no? O sea, es importante. Hay autoridades en otras mediciones, no voy a decir qué autoridades, pero pues constantemente lo hacemos, a las cuales hay más gente que ya no les cree que los que les creen. O sea, el balance es totalmente negativo. Bueno, pues ahorita ante la pregunta qué tanto le cree usted al bronco, mucho, algo, poco o nada, 72.8% le cree de mucho a algo. O sea, está teniendo nuevamente esta base muy fuerte de 7 a 8 neoloneses que están teniendo todas estas expectativas, que creen en lo que dice él. Esto fue antes, repito, días antes de que él tomara posesión. ¿Qué tanto confía en que la calidad de vida de usted y su familia está ahí? Es muy importante porque empezamos a encontrar exactamente una cosa. Sí, esta figura está sensacional, qué bueno, es un gran personaje, pero ¿qué tanto voy a mejorar yo? Sí, el prometer no empobrece, dice por ahí, ¿no? Les decía mi abuela, el dar es lo que aniquila. Exactamente. Eso decía mi abuela. Tan sabias las abuelas, ¿verdad? Hombre, hombre. Una abuela jarocha, además. Ah, uy, no. Directota. Sí, exactamente. Así, así era mi abuela. Mi abuela María. Entonces aquí ya, ¿qué tanto confía en que va a mejorar esta calidad de vida? Se partió. Ya se partió la cantidad de personas, solamente un 48% confía de mucho a algo. Ve el cambio. ¿Cómo el sentir ciudadano? O sea, se ve como una masa y sí es muy certero, ¿no? O sea, ahí ya completamente poco se dividió. Sí, o sea, estas expectativas. Expectativas como que sí va a pasar estas cosas, espero que pasen estas cosas, pero ya tocando a lo que va a hacer tu bolsillo, ¿no? Ay, ya no le quedan. Tu cartera, tu calidad de vida. Entonces ya no hay tanto. Bueno, bueno. Empieza a haber dudas. O más mesurados. Empieza exactamente a haber un poco de dudas. Y ya prácticamente terminando esta encuesta, que está toda en www.gabinete.mx. No es la primera que hacemos directamente, haremos muchas más. Es a, ya vimos la calidad, la calidad de vida, que tanto usted cree que esto sea. Y a final de cuentas. Que si la gente le pide. Exactamente, sí, exactamente. Si mis fans me piden que yo vaya a 2018, usted votaría por él. Y ya lo que estamos viendo es que nuevamente solamente un 47%. Bueno, pues esos son unos datos sobre esto. Pues qué interesante, ¿eh? Vamos a darle seguimiento y aquí nos vas a estar compartiendo todo el programa. Así es, a lo largo del año. Muchas gracias, Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Una pausa, 8 con 5. Volvemos.